Entonces, si van a ingresar, tenemos que hacer un conteo de cada lápiz. Quiero anunciar que la Casa de la Cultura tiene 10.000 películas analógicas y 5.000 más en los fílmicos. Es la reserva más importante de cine que tiene el país. Yo soy la directora de museos y tenemos 5.000 bienes culturales, los más importantes del país. La colección más grande de instrumentos musicales de Sudamérica. Todo eso está aquí dentro. Ya, les hacemos responsables y cualquier cosa pasa. Hacemos un conteo y no pasa nada. Tienen que contar cada lápiz. Nos vamos a ir, entran a cada oficina, lápiz 1, hoja 1, borrador 2, así. Así, hasta que conten el último de los bienes y allí pueden ingresar y tomarse la casa. Ese es el procedimiento. También se ha violentado el procedimiento dado que han ingresado a Hurtadilla. Esto es ilegal. Esto es ilegal. Nosotros hemos presentado ya en Fiscalía una acción de protección. Pero no vamos a hacer nada. Vamos a estar aquí. Tranquilos. Los señores no van a pasar más. Entonces, esperemos que todo sea por bien porque aquí nadie va a levantar un dedo para resistirse a nada. Ya.